No se ni como empezar este video, simplemente decirles de que tengan mucho cuidado Hola que tal amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a un nuevo video aqui en el canal En esta ocasión soy yo, Android, el dia de hoy les traigo un video Pues principalmente para avisarles a todos chicos que tengan cuidado a la hora de jugar en distintos juegos en Roblox Por que Android, por que? Porque esta habiendo un monton de estafas, si gente, asi como lo escuchan Van a decir Android de que se trata y todo eso Pues antes de comenzar con este video, decirles, deja tu like en este video, dejen todos sus like Y pues ya saben chicos, estamos haciendo dinamicas en este canal, para los que sean nuevos Que si tu dejas tu like en el video y pues te suscribes al canal Pues nosotros tenemos un grupo de Roblox donde estamos vendiendo un monton Tiene casi un millon de miembros, ahi imaginate si se vende o no Y pues todas las ganancias que se ganan de aqui, yo se las dono a todos ustedes Asi que pues nada chicos, solamente deja tu like en este video si te gustan los Roblox Y suscribete ya, asi que pues nada, yo simplemente si haces esto, te vas a los comentarios Comentas tu nombre de Roblox y te voy a mandar Roblox Asi que pues nada, vamos a ir al video, al ultimo video que subimos Obviamente antes de comenzar con este video Porque pues realmente chicos, ya saben, yo me la paso donando Realmente cada 3 dias gente, el grupo agarra 3000 Robux Sea una gran cantidad y pues yo se las dono a todos ustedes Asi que pues nada, vamos a abrir aqui Y pues a todos los que estuvieron dejando su like en el ultimo video Ya saben, dejen su like en este video tambien Y vayan al ultimo si no lo han dejado Porque yo me meto en los comentarios de dia o noche Ahi me estoy metiendo a todos los videos que estamos subiendo Y empiezo a donar el Robux Recuerden suscribirse o unirse a mi grupo Que pues ahi lo van a tener Asi que pues nada chicos, vamos a poner puesto por aqui A Inga, tu no estan dentro de mi grupo Recuerden, tienen que estar dentro de mi grupo A todos los nuevos gente, miren Hay personas que no estan dentro de mi grupo No se han unido, asi que ya saben que El link lo tienen siempre en descripcion Asi que pues nada, miren No, 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 no Veo que hay mucha, hay mucha gente que No se une Y pues nada chicos, a todos los que esten uniendo Miren, esta persona si esta, ya saben A cada uno de los que se vayan apoyando Y dejando su like y suscribiéndose Yo a uno por uno les voy a estar mandando 100 Robux Asi que pues nada, ya saben que con 100 Robux Se pueden comprar bastantes cosas del catálogo Y todo eso, asi que Espero ver muchos likes, espero ver mucho apoyo Y pues no me enredo mas Y comenzamos, como les decía chicos Hay muchas estafas en Roblox Ahorita mismo, la verdad Es una tremenda locura lo que esta pasando Si tu te metes a el Incluso ahorita se estan recomendando estos juegos No se porque Si tu buscas en Roblox Catálogo, avatar, creador, cosas asi Para cargar los accesorios de Roblox Mucha gente esta siendo estafada Puesto a que ya saben que mucha gente acostumbra A entrar juegos asi Juegos que tienen la opcion de ponerte Todos los items de Roblox Sin tenerlos Como Mip City Y todos esos juegos Y pues Hay juegos que solamente son para cambiar Cosas asi Hacer ideas de outfit Para despues comprarlos en el catálogo Pero mucha gente esta siendo estafada chicos Como juegos como este Miren, osea Hay juegos que te dicen Te estan vendiendo chicos Estas mascaras Estas caras Como se dice Estas caras Estos items Y la gente los compra por 200 300 Osea dicen Ay esta en oferta Esta en oferta Y los esta comprando chicos Como les digo Muchos de estos juegos Tienen game passes Y la gente no se Piensa que es como Un accesorio Que ya lo va a tener Y se lo van a donar O algo asi Porque son limited Y no llegan nunca Asi que Pues nada chicos Tengan mucho cuidado Recuerden solamente Comprar en la tienda de Roblox Oficial Y no esten comprando Pues como se dice Game passes de dudosa procedencia Asi que pues nada chicos Pendiente de eso Esto es un comunicado De esta estafa Que esta pasando en Roblox Mucha gente se esta quedando Sin sus Robux Realmente es algo Que no se puede reembolsar Pero, 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 pero chicos El día de hoy les voy a traer También aparte de esto Un tutorial Pues bastante completo Puesto a de que Si a ustedes les paso esto Pueden reembolsar Incluso también Si tienen algún item Que no les gusto Y lo quieren reembolsar Por sus Robux Si ustedes se meten aquí A la tienda O digo A Gaming Tech Que lo van a tener En la descripción Tienen ellos un artículo Chicos De como reembolsar Un objeto en Roblox La verdad es que Esta super bueno A ver Si ustedes se meten A Gaming Tech El link se los voy a dejar En la descripción Para que entren directamente A este tutorial Gente Pues aquí pueden ver Que hay un tutorial De como reembolsar Los accesorios Que tu hayas comprado En Roblox Si no te gustaron Entonces chicos Solamente deben de entrar Aquí al tutorial Y seguir los pasos Que te da a continuación Yo obviamente Lo leí varias veces Y todo eso Y pues en pocos pasos Debes entrar a esta página De asistencia de contacto Obviamente tienes que rellenarlo Con tu nombre De tu cuenta de Roblox Tu correo electrónico Y aquí informar Los detalles Como les digo Aquí te explica Cada uno de los pasos Como rellenar esta opción Para que se te regresen Los accesorios Así que pues nada chicos Si ustedes quieren Reembolsar alguna cosa Pues ya saben Este tutorial Es el adecuado Se los voy a dejar Ahí en la descripción Para que lo puedan hacer Y pues si te llegaron A estafar Ahí también puedes explicar Mira es que me estafaron Yo pensé que me iba a dar Un accesorio Y no me dio eso Y pues contactas Directamente con el soporte De Roblox Y ellos te ayudan Así que por nada chicos Yo me despido Hasta la próxima Adiós